Música Estamos invitando a todos los colombianos que vengan a Yarumal a la semana de la cultura de la juventud y las fiestas del Yarumo Vamos a hacer desfiles de autos antiguos, cabalgata tradicional, algo muy tradicional de Yarumal que hace 26 años hacemos cada año La carrera de carros de rodillos donde participa gente de toda la región Entonces estamos invitando a todos los yarumaleños a estas fiestas del Yarumo y a mostrar todas estas grandes obras que le hemos dejado a Yarumal y al norte del departamento Yarumal hoy cuenta con una paz, una tranquilidad que se ha logrado después de haber superado situaciones difíciles del año anterior En este momento tenemos muy buena fuerza pública, el ejército, la policía y todas las autoridades civiles del municipio Hoy estamos al frente de esta gran celebración como es la semana de la cultura de la juventud y las fiestas del Yarumo 2019 Cordialmente invitados todos a venir a Yarumal a disfrutar De esta manera finalizamos TV Municipios y como siempre les damos el agradecimiento por acompañarnos La invitación es a que nos sigan a través de las redes sociales Estamos en Youtube y en Facebook como Federación Colombiana de Municipios También estamos a través de Twitter e Instagram como Fede Municipios Nos vemos en el próximo programa